Cominges desde Venezuela, nuevo jugador del Caracas Fútbol Club. Los Rojos de la Vila consiguieron el pasado año su mejor actuación en una Copa Libertadores de América, luego de eliminar al River Plate en la primera ronda. En esta nueva edición del torneo continental, el Caracas espera superar los octavos de final y para dicho propósito se hicieron con los servicios de media punta perón Juan Cominges, proveniente de la oncena del Sporting Cristal. La posibilidad siempre de jugar en el exterior, de jugar otra vez en una Copa Libertadores, fue pues los motivos principales, me llevó a una grata sorpresa del fútbol venezolano, de la organización, me parece muy bueno de que sea obligatorio que juegue un chico menor de 20 años, me parece que eso a sus futuras selecciones inferiores le va a ser muy bien. No es la primera vez que Cominges juega fuera de su país. Tuve la suerte de jugar en dos clubes de Argentina y de salir campeón allá también, así que no, eso es importante, ojalá que toda esa experiencia yo la pueda poner en servicio aquí del Caracas. Ya conocía algo de la oncena capitalina, pues su hermano Paul perteneció a las filas de la oncena de la Cota 905. Conocía que puede ser una institución seria, una de las más grandes y si no la más grande aquí de Venezuela. Sabía que tienen el mismo técnico hace casi 4 o 5 temporadas, y eso es muy bueno, yo creo que todos los chicos acá ya conocen cómo se está trabajando aquí. San Vicente reconoce lo importante que significa tener a Cominges y la plantilla del Caracas Futbol. Para nosotros es importante, un jugador que tiene muchos recorridos a pesar de su juventud, nosotros esperamos bastante de él. Un jugador que puede jugar como volante, por la derecha, por la izquierda, muy buen pasador, jugador que viene en su técnica. Sobre todo nosotros buscamos de él, ese jugador que, de la pausa, el jugador que meta esas pelotas que nos está faltando a nosotros. El peruano espera tener continuidad para poder ser convocado a la selección nacional de su país. Tratar de jugar, tratar de que, de acá tener una posibilidad para jugar la eliminatoria, y, bueno, y que él se fije y que convoque al que mejor está. El próximo 12 de febrero el Caracas recibirá al San Lorenzo Almagro en la primera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores. Cominges espera estar en el 11 titular. Les habló Patrick Torres y este fue un reporte especial de RCTV Internacional para El Deportivo. Muchas gracias a los compañeros de RCTV por ese informe exclusivo y dedicado justamente a este programa y para todos ustedes la información desde Venezuela. Hablemos de tenis. Se viene la Copa de Ibis a partir del viernes. Tenemos la palabra del capitán peruano Jaime Isar. El doble es la pareja número uno del equipo, es Lucho y Iván, eso lo conoce todo el mundo, pero siempre se puede cambiar hasta una hora antes del partido y así lo mantendremos. En varias oportunidades ha jugado Matías y lo ha hecho en buena forma y hemos estado practicando bastante el día de ayer, no sé si estuvieron por acá, se practicó en la mañana dobles y se practicó justamente esa dupla, entonces siempre está la alternativa también, y todo depende del primer día. Era entonces Jaime Isar hablando con respecto al equipo de dobles peruano que debe ser Iván Miranda y Lucho Orna, aunque dejó abierta la posibilidad de hacer variantes según cómo vaya el partido frente a los españoles. Dos perlitas nuevas del vóleybol. Les cuento la primera, hace poco en España le hicieron los exámenes necesarios para conocer la lesión que tenía Leila Chihuán. Aquí los médicos del equipo peruano le dijeron que tenía una inflamación en la rodilla. Señores, en España le diagnosticaron rotura de meniscos. ¿Qué médicos atendieron aquí a Leila Chihuán? No entendemos. ¿Qué preparador físico estuvo al frente de Perú? No entendemos. Pero Leila Chihuán jugó infiltrada y con los meniscos rotos. Y aquí le dijeron que era una mera inflamación. En España terminaron de darse cuenta que tenía entonces los meniscos rotos, lamentablemente, Leila Chihuán. Por otro lado, las chicas de menores siguen practicando, a veces entrenan en el olivar, a veces en el Estadio Nacional. Lo cierto es que en lugar de llevarlas a almorzar en un lugar adecuado, parece que las llevan a almorzar en kioscos, en la esquina, cerca del Estadio Nacional o en algún lugar cerca de donde entrenan. Bueno, entonces supimos el día de hoy que cuatro chicas del equipo de menores o algo así como cuatro chicas de categorías menores se intoxicaron por el lugar así callejero donde las llevan a almorzar. Una vergüenza, pero dos perlitas más de un deporte que cada vez se viene más abajo, que cada vez...